Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya lo había adelantado Cristóbal, vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la criptocustodia. Custodia de nuestros activos porque están pasando cosas entre los malos actores. El tema de la seguridad siempre es un aspecto importante que tenemos que debatir. Y para mí es un grato placer contar con la presencia de exponentes de importantes compañías en el sector de la criptoseguridad y quisiera darles un espacio para que ellos se presenten y nos cuenten un poquito sobre lo que están haciendo desde sus respectivas entidades. Bueno, primero gracias por las porras. Veo que tengo algunas amigas aquí. Bueno, yo soy Samia, Samia Boneira. Trabajo para una empresa, bueno, responsable de Latinoamérica, España, Portugal. Trabajo para una empresa que se llama Composecure y Composecure es una empresa que hace hoy tarjetas metálicas de pago premium. Hacemos millones de tarjetas en el mundo y esa tarjeta tiene una tecnología cheap embebida. Ustedes hoy con su tarjeta hacen transacciones contactless cuando pagan en el POS y eso puede parecer no trivial, pero al final en cada transacción sin contacto es una transacción criptográfica. Entonces, a raíz de esa experiencia que tenemos de más de 20 años, a nuestro CPIO, que es una brillante persona, se le ocurrió crear un producto que se llama Arculus. Y para la anécdota, Arculus, en la época antigua romana, era el dios de la protección. Entonces, los antiguos romanos pensaban en Arculus para la protección de sus bienes. Entonces, creo lo que es ese producto Arculus, que hoy es una billetera de almacenamiento en frío con un hardware físico, que es la tarjeta ahí que ven que trae su llave privada y que les permite a ustedes, este usuario final, auto-custodiar sus llaves de manera simple, segura y de uso mucho fácil. Creo que hablaremos más a detalle luego de las funcionalidades, pero bueno, más o menos de eso se trata. ¿Troy? Great, thank you. And my name is Troy Stark. I apologize, I only speak English, and so, also my translation is not working, so I'm flying a little blind, but I'll do the best I can, and hopefully, hopefully I'm not going to labor on too long. But Fireblocks has been around for about five years, and we've been focused on providing digital asset security for institutional investors. And, you know, from that we've learned a lot in the ecosystem, we've worked with some great partners, and we've found that there's a foundation of security that has to be at the forefront of the beginning of, you know, any discussion with crypto assets. Oh, I'm getting some noise now. I think it's me talking. But beyond that, then you start looking at how do you enable new outcomes for business that you're looking at, whether that's tokenization or payments or NFTs. There's lots of other capabilities that you layer on, but you have to start with something that you trust and something that allows you to secure and custody your own assets. And that's what Fireblocks does. Okay, Luis. Buenos días todavía. Yo soy Luis Ayala, represento a BitGo en Latinoamérica. BitGo es una empresa que nos dedicamos a traerle confianza a los activos, a los activos digitales en general y la forma en que instituciones se acercan a ello. Nosotros vamos desde la capa tecnológica de cómo salvaguardar estos activos y también somos una compañía de servicios financieros que nos basamos en fideicomisos para salvaguardar estos activos y asegurarnos que las tres capacidades de un fideicomiso que es no salvaguardar contrarrobo, salvaguardar de mal uso y salvaguardar de pérdida se cumplan y bueno, giramos alrededor de las criptomonedas en liquidez, préstamos y en préstimos y algunos otros servicios más. Ok, bueno, como pueden ver son representantes de importantes empresas que son punta de lanza en el tema de la criptoseguridad y tanto las personas como las instituciones no están ajenas a lo que es los incidentes que están derivando con los malos actores. Por abrir con un pequeño dato, el informe semestral de Chainalysis, el último que publicaron, advertía que ya alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas se habían robado malos actores y si a eso sumamos hechos incidentes podríamos decir que van 300 millones más. Entonces, eso nos deriva a una pregunta muy interesante. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Ustedes que están en estas empresas que lo ven de primera mano, ¿qué están haciendo los malos actores en este momento? Que quizás muchos de nosotros acá en la audiencia deberíamos ser más conscientes. ¿Qué está pasando? Bueno, las actividades maliciosas, digamos, en el mercado no es algo nuevo y no es algo propio a cripto, existe en medios de pago o en transacciones digitales. Es cierto que la naturaleza inmutable de una transacción criptográfica hace que sea un objeto interesante para los que quieren hackear o los estafadores. Entonces, ¿cuáles son las tácticas básicamente para un consumidor, un público? Es cuando tú entras al mundo de criptomonedas, es entender un poco eso. Si te vas a ir a un whole wallet o a un cold storage, almacenamiento en frío, con tu llave custodiada por un tercero o autocustodiada. Entonces, en términos de seguridad, lo que sí es importante es tener, pues normalmente nosotros como lo vemos, es que la seguridad esté realmente en tu tarjeta de manera offline, fuera de línea. Y eso es una parte importante donde tus llaves estén seguras y fuera del device y que todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente esté, digamos, en tu teléfono, en tu billetera. Y entonces, de esa manera, al hacer transacciones que están offline, pues reduces el riesgo de riesgo. Lo que buscamos con la solución Oculus es que tengas, digamos, la experiencia de un hot wallet, pero al mismo tiempo estás en un ambiente de almacenamiento en frío. Y, agregando a eso, es cierto que, bueno, siempre van a existir robos o intentos maliciosos de hacerte, no sé, firmar un contrato inteligente que es malicioso o hacerte pensar que una dirección criptográfica es correcta, entonces tú vas a aceptar, entonces existen esos escenarios. Pero, bueno, hay que tratar de blindarse lo más que pueda, ¿no?, en ese sentido. Pero, bueno. Yeah, thank you. And I would maybe expand on that and some of the specifics. And, you know, today there's three things that I can think of. Tomorrow there'll probably be three new ones that are probably really important to think about. But, you know, these are not uncommon attacks that we see. Like, phishing is one of the biggest ones that we continue to see is trying to compromise somebody's credentials and gain access to internal systems. Internal threat actors, internal actors that are, you know, that are rogue employees or angry employees trying to compromise systems. And then poorly implemented software stacks. You know, all these things are some of the areas where we see, you know, threat actors trying to compromise systems. And what do you do about this? These threats are not going to go away. They'll continue to become more sophisticated. They'll continue to find new ways to try to compromise systems and mechanisms that we have for protection. Which is why anyone in the cybersecurity space is aware of a layered approach to security. It's not one thing you do that solves all your problems. And we may never be able to solve all your problems, but it's many things that we need to implement. And again, you know, when I started talking, I talked about, you know, the security is the foundation. But security just isn't the software. Security is the process, you know, and how you manage the transactions that you're going through and how you supply the governance and control over that. And so that's an area that, you know, I would encourage people to spend a lot of time thinking about who should have access to which assets at what time and where should they be able to send them? These are the types of questions that maybe we're not familiar with. And even if you get into automated or, you know, API-driven transactions, you know, looking for anomalies or things that are unusual there, and then having it break out into a manual process where someone can review these types of things. So again, it's a bunch of layers. I've talked about just a few of them, but there's many more areas that we should think about and implement into our solutions to make sure that all of our assets are safe and protected against at least the most common and well-known types of attacks that we're seeing in the market today. ¿Te puedes agregar, Luis? Gracias. Un poco difícil ya después de haber escuchado todas las diferentes. En realidad, ahondar igual en la combinación de todo esto. Es decir, una organización específicamente puede enfrentarse a este tipo de amenazas a través de ingeniería social. Vamos a pensar una organización grande que tiene, pues sí, a lo mejor un dueño, tiene una serie de directores, una serie de operadores y demás. Y como bien decía Troy, diferentes tipos de acceso, cada quien muy segregados, pero pues existen esos ataques muy focalizados de ingeniería social en donde van los atacantes, van buscando exactamente las piezas que necesitan. Necesitan tal cosa de un operador, necesitan tal cosa de los directores, necesitan tal cosa del aprobador final de las transacciones. Y específicamente esto lo hace vulnerable si no tenemos esos mecanismos en el lugar sobre los procesos. Si no tenemos un proceso definido, probablemente, por ejemplo, inclusive auditado vía un SOC, por ejemplo, pues nos convertimos en una organización muy vulnerable. Entonces, justamente creo que esa es la capa superior de todo esto, específicamente para las instituciones. Y bueno, quiere decir que no solamente afecta a los activos digitales, sino que afecta a cualquier otra parte de la organización. Interesante. Y justamente tomando en cuenta todo esto que venían mencionando, ya desde su propia experiencia, desde las labores que desempeñan las empresas, las que representan, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser esas tendencias más significativas o las que son actualmente las que sigue el mercado en materia de criptoseguridad? Pues el mercado es positivo, está evolucionando, ¿no? Y hay muchos avances en ese sentido. Tanto las personas físicas como las instituciones tienen que pensar si van a ofrecer soluciones autocustodiadas, custodiadas por un tercero, soluciones custodiadas por un tercero. Sabemos el riesgo que eso conlleva de cara a lo que hemos visto en el pasado. Es cierto que cuando uno es nuevo en el tema de criptomoneda, pues es un nuevo segmento, ¿no? Donde a veces no es fácil entenderlo y la gente pues opta quizá por un wallet en caliente, siempre conectado al internet, en vez de una billetera en almacenamiento en frío. Y ahí, bueno, dices, voy a dejar que un tercero custodie mis llaves, pero bueno, al final no tienes el control de tus activos digitales. Hay que pensar que la autocustodia es como tener yo las llaves de mi casa y entrar a mi casa. Es mi casa. Tengo la llave de mi coche y tengo la posesión de mi coche. Entonces, en temas de activos digitales es lo mismo. Poseo mis llaves digitales, entonces tengo la gestión y el control de esas llaves. Entonces, me da esa seguridad. Y si mañana un participante del mercado tiene un problema de bankruptcy, o sea, se va a la quiebra, pues tú vas a tener el control y no vas a perder tus activos. Lo que pasa también en el mundo de autocustodia es que las soluciones han sido, pues, en YubiKeys quizá poco cómodas a veces, ¿no? Y además necesitamos, o la gente necesita entender a veces de matemáticas derivadas para programar el token o el YubiKey. Y entonces es por eso que una solución con Oculus, que tiene el kit completo, que es un wallet, una billetera fría con su tarjeta, su hardware físico, está basada en una seguridad que es una seguridad, y por eso en inglés hablamos de safe, simple and secure. Safe, que es seguro en español, porque son tres factores de autenticación cuando tú te conectas a tu billetera en almacenamiento en frío. Básicamente, la generación de tu biometría, que es lo que eres, la generación de tu PIN, que protege tu tarjeta, que es lo que sabes, y además tu tarjeta que tiene tu llave privada, que finalmente no se sincroniza con tu wallet, y al final no vives si no está sincronizada por NFC con tu wallet, y es lo que tienes por fuera. Y además, pues aquí hay una tecnología de microprocesamiento muy potente, que son la tecnología que, por ejemplo, usamos para los pasaportes digitales americanos. Lo que se busca es que las soluciones sean más simples de uso para los usuarios, poder democratizar las soluciones. Igual aquí somos gente un poco más educada, no en el tema, pero ahí afuera hay gente que se quiere meter al tema de la cripto, o almacenamiento en frío, autocustudiado, y es un poco complicado. Entonces, por eso es importante al nivel de la industria pues traer soluciones que son al mismo tiempo fácil de uso y la experiencia del cliente sea buena, pero al mismo tiempo muy seguro, ¿no? I think we're seeing something very different at Firebox just because of the nature of the types of customers that we work with, and, you know, there was some very large and, I don't know if unfortunate is the right word, but, you know, bad things in the industry with FTX, and it really brought the attention and the awareness, not just to our customers, but down to the consumer level, you know, the counterparty risk is a real thing, and you have to be very concerned with it. And how do you mitigate that? And so now at the consumer level, they want proof of reserve. They want to know what's going on, or they want their own keys, right? They want to hold their own assets themselves. And so flexibility to deploy in these different ways is very important for our customers now. One, to be able to, you know, reduce some of that counterparty risk, and we have services and features that help do this with their off-exchange capabilities. We also have, of course, our new offering, our non-custodial wallets for our end-user customers to be able to deploy. But these are sort of the big things that are shaping a lot of the discussion that we're seeing right now. You know, the industry has been hurt by some of the actors that we've seen, and, you know, quite significantly. And, you know, rebuilding that trust is modernizing some of these systems and moving us into a place where we have, you know, lots of visibility and lots of transparency in what we're doing and what our customers are doing as well. What do you think about it? Yeah. si yo estoy haciendo una inversión, si a lo mejor estoy haciendo trading durante todo el día, day trading, qué sé yo, las diferentes capacidades. ¿Y qué estrategias tengo yo para salvaguardar mis activos exactamente de una catástrofe como la que ocurrió en FTX? Y creo que la forma más fácil de explicarlo es FTX cae en quiebra y como no tiene un mecanismo de salvaguardar esos activos a nombre de los clientes estilo un fideicomiso, exactamente las personas que tenemos o tienen activos en un exchange como estos, pues nos tenemos que formar en la fila de bancarrota, porque así es la legislación, lo mismo sucede en un banco, probablemente nuestros países en diferente medida tendrán un seguro que bueno, si en México me parece que son dos millones de pesos, dos millones de pesos te regresan, pero si tú tenías cuatro te tienes que formar en la fila de deuda por los restantes. Entonces, por ejemplo, en Bitgo nosotros atacamos ese problema desde el fideicomiso, en donde el fideicomiso salvaguarda con este proceso que les comentaba antes, SOC 2, las llaves en frío en bóvedas bancarias, hacia los clientes frontales, por ejemplo, Betstamp salvaguarda sus activos con nosotros así, y después tenemos estas otras herramientas más calientes en donde podemos interactuar rápidamente con los clientes, por ejemplo, para medios de pago y demás, y que los usuarios finales también puedan utilizar sus activos. Entonces, esta tendencia de confianza y también de separar mis activos muy parecido a una estratificación de mis activos, en donde tengo un porcentaje alto en frío profundo y algunos activos listos para gastar, qué sé yo, ojalá ya podamos ir pronto a todas las tiendas a comprar un refresco con Bitcoin, pero bueno, tener eso. Me gustaría quedarme un poco con lo que justamente venía comentando Luis, porque a lo largo de esta última pregunta vienen haciendo mención a que la seguridad, en serio, es un tema muy importante, pero cada vez se va complejizando más, cada vez hay que atender más desafíos, hay que implementar tecnología cada vez de mayor actualidad para poder resguardar, pero eso también puede hacer las cosas un poco complicadas para el usuario final. Entonces, a mí me gustaría saber cómo están haciendo desde las compañías de criptoseguridad para poder lograr ese equilibrio entre la protección que necesita el usuario y que este último tenga una experiencia satisfactoria utilizando el producto o servicio. gustaría conversar contigo Luis, justamente. Sí, sí, claro. No, ahora te la tan difícil. Mira, creo que nosotros desde nuestra visión, de nuevo, es el tema de traerle confianza a los activos digitales y tenemos esa capacidad de ser desde Maxis, gente que sabe mucho de la tecnología y que está listo para utilizar la tecnología. Nuestras APIs les ayudan a tocar muy bajo nivel de las transacciones, de cómo trabajarlo, pero también tenemos soluciones o esta capa superior en donde alguien no tan entrenado puede utilizarla. Y tenemos procesos que hacen muy amigable esto, inclusive este del fideicomiso, les cuento cómo es. Uno quiere hacer su primer transferencia para poder hacer su transferencia de activos, tiene que haber confirmado la dirección a donde va a enviar los activos, se hace una videollamada en donde tiene que mostrar su pasaporte, decir, sí, yo soy Luis Ayala, mexicano, estoy a las 12 y 10 en la ciudad de Bogotá y tengo que decir cuál es esa dirección a donde quiero enviar los activos. También tengo que mencionar de qué tamaño es la transacción, a dónde va y demás. Y eso después nuestro equipo lo revisa con un video original que tienen mío para que sepan que soy la misma persona. Si me ven nervioso, me hacen también voltear la cámara para ver que no haya una extorsión y si me ven nervioso y demás, la transacción no sale. Entonces, es esta confianza, esta riqueza de una visión muy completa alrededor de la seguridad, pero también tengo la facilidad de que si quiero mover los activos rápido, pues tengo una billetera en caliente que puedo simplemente mover los activos. Entonces, tenemos esa forma de abrazar un poquito al cliente y acompañarlo según el nivel que tenga él mismo para interactuar con los activos. Troy, ¿cómo lo están manejando desde Fireblocks? Yeah, I think you have to think of security as an enabler, right? Security has to be something that becomes transparent to the users and helps you take on new business opportunities. Things that you couldn't do before because they weren't secure enough, you didn't have a way to be able to do that. And so a lot of what we're focused on at Fireblocks is finding ways to make it easy to do the things that you want to do in the most secure way possible. And that means, like I talked about this before, things like the governance and policy rules that you have to manage your transactions. If you build this in a way that makes sense for your organization, you can build this into an existing workflow, something you're already doing, you're already doing the same type of thing with other types of assets, maybe not digital assets, but you can integrate that existing workflow that you have and not make it complex for people. And then you start thinking about, what are the new outcomes that I have for my business when I can tie it into things that I'm already doing and making it simple for people to take advantage of this. And all that comes from, again, all these different layers of security that I talked about before and how they seem to just become transparent to the user, but are all behind there protecting all the different transactions, all the different things that you're trying to do with your digital assets, are all being protected by the Fireblocks ecosystem. And then when you look about, you know, if you want to do things programmatically or through APIs, with high-velocity trading, for example, again, another set of controls and security that enables you to do something maybe you couldn't have done before. So, again, I think it's important when we speak to our businesses and the people that we work with about how security is enabling us to do more things with these assets. And that's what's paramount in the architecture and in the deployment of the architecture that we're putting in place to make sure that we're driving new outcomes for business. And that's the way that I think we need to try to look at these things to make sure that we are moving forward and not making it complex for people. I mean, one of the worst things we can have is somebody trying to connect their MetaMask because they don't want to use some other system that you've got because you've made it too complex or too onerous, right? So streamlining, making it simple, transparent to users, all these things are very important to enable new outcomes. Yes, well, what have you said, Luis and Troy, finally, in terms of general authentication, we're already building more capes of authentication. And when we talk about authentication, in general, it has to be a process without friction for the client. It's a bit of a challenge of the industry today, that you can authenticate a wallet, a mobile application, in a mobile way, but that it doesn't be complex for the user. So, today there are new technologies of authentication, methods of authentication that we call sin passwords, or sin claves. que ya sabemos que un password o un nombre de usuarios son secretos compartidos. Entonces, la industria se va a una capa hoy de autenticación sin password. Existe una alianza que se llama FIDO2, que está compuesta de grandes empresas de tecnología, como pueden ser Microsoft, Apple, Google, las grandes telecomunicaciones, que están trabajando en eso y todos estamos tratando de implementar eso en nuestras soluciones. Regresando al tema de billeteras, de almacenamiento en frío y de la solución Arculus como tal, en términos de, pues tiene que ser, como dijimos, fácil de uso para el cliente y en términos de seguridad, la tarjeta como tal o el hardware, si yo lo compro por Amazon o hoy pues tengo un negocio de Arculus a consumidores, pues yo no sé, le va a llegar la tarjeta a Pedro Pérez, ¿no?, a su dirección. La tarjeta, pues en el momento que se va a sincronizar con la billetera, pues ahí se van a quemar esas llaves privadas de seguridad y ya no se van a exportar. O sea, ahí se quedan en la tarjeta. Y luego, la generación de las 12, 24 palabras de recuperación, la generación del PIN en ese momento de sincronización, están totalmente separadas de la persona que soy por temas de privacidad, ¿no? Entonces, es resguardar esa privacidad. Entonces, cuidar eso, la privacidad, la facilidad para el cliente del uso. Y entonces, hoy, pues nosotros tenemos un esquema de negocio que es de empresa a consumidor, pero también estamos trabajando de empresa a empresa a consumidor y para traer esas soluciones a nivel internacional, pues trabajar aquí con partners que ya conducen bien su cliente, su entorno. De hecho, pues esperamos crecer más en Latinoamérica con varios partners y aquí en Colombia también. pues traer soluciones que sean fáciles de uso y seguras. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ok, perfecto. Fíjense, ahorita que estamos tocando el tema ya de cómo se va complejizando, cómo se va traduciendo tal vez en más facilidad para el usuario, un tema que también está alcanzando la autocustodia o la custodia de las criptomonedas también tiene que ver con las regulaciones. Porque, bueno, ya hay varias regulaciones que se han pronunciado al respecto, han intentado abordar este tema. Entonces, quisiera saber cómo desde las entidades que representan están lidiando con el tema de las regulaciones. Si estas de alguna manera ya están comenzando a hacer sentir peso en el tipo de productos o servicios que están lanzando al mercado. Me gustaría comenzar con Troy. Sí, creo que hay un par de cosas que son realmente importantes para nosotros en la regulación. Creo que, primero, lo que frustrante como la regulación puede ser, creo que es una buena cosa tener una regulación, ¿no? Nos ayuda a entender dónde son los objetivos y qué podemos hacer y qué podemos hacer y qué es some of these different outcomes for our customers, and where we see things going is rules around data sovereignty. So where can you have some of your key materials as an example of this, and what specific region or country can you host it? What cloud providers can you use? These are all very important technology decisions that are pushed down through regulatory and compliance rules that come into the organizations. And I think that's why, you know, we've invested heavily on a lot of flexibility and deployment options. So, you know, it's not a one-size-fits-all for every company and for every market and for every person that needs to use the solution. We need to have something that allows us to tailor to what your specific needs are for your specific region and for your specific clientele as well. And so that's what we're really seeing, you know, pushing forward. I think, again, to summarize, I think regulation is a good thing. It's telling us where to operate and where to focus. And it's allowing us to build flexible solutions that will adapt into what are the specific requirements that you have for your business. Luis? Pues haría también eco en esta parte de la soberanía, específicamente de los activos. Nosotros tenemos algunos años trabajando en esto, específicamente en nuestro nivel fiduciario o en el nivel de almacenamiento en frío. Creo que el mejor ejemplo fue el abrir un segundo fideicomiso en Nueva York, específicamente porque la legislación de Nueva York así lo demanda, que cualquier usuario de criptomoneda custodiada en Nueva York tiene que estar la custodia en Nueva York, físicamente. Así está el ejemplo también en Europa, en donde tenemos un fideicomiso en Alemania. Pero Japón, por ejemplo, es un caso muy curioso, en donde también tenemos una solución, digamos, un poco más de servicios profesionales, en donde ayudamos a nuestros clientes a emular lo que nosotros hacemos en las bóvedas bancarias, pero en premisas en sus casas, o bueno, en su banco, en su tal. Ellos eligen qué tipo de bóveda, ellos eligen el proceso y nosotros simplemente tratamos de emular ese procedimiento. Entonces, creo que la regulación, también estoy de acuerdo con Troy, que la regulación nos va a ayudar en muchas cosas. Esta es una, la parte de la custodia, habrá otras regulaciones en qué se puede y no se puede hacer con las criptos. Y también, por ejemplo, las leyes de lavado de dinero y cómo funcionan. Creo que siempre el mundo regulado al menos nos da una cancha para jugar y traer más jugadores a la mesa. Bueno, hemos hablado mucho del tema en nuestros últimos dos días de regulación, en lo que es tema de criptomoneda, pues las regulaciones a nivel mundial son diferentes de un país a otro. Hablando de Latinoamérica, pues sabemos que en Brasil van más avanzados. Hablando de Colombia, pues ya aquí hay iniciativas justamente de crear una regulación. Existen normativas y se está trabajando. La regulación es necesaria, debe estar actualizada y al servicio de la tecnología. Es muy importante. Es cierto que en el mundo DeFi o el mundo de criptomoneda, regulaciones que se escribieron hace décadas, pues son obsoletas y no tienen sentido absoluto. Hablaste de lavado de dinero, pues es un tema importante para la industria. El tema del lavado de dinero o del anti-money laundry, que es esa lucha que es importante. Pero yo creo que lo importante también en temas de regulación en este sector de criptomoneda, la regulación no debe estar aquí para resolver lo que se pudiera pensar como ser una actividad ilícita que realmente no lo es. O sea, no estamos haciendo, o sea, no estamos en un tema de actividad con fines ilícitos. Realmente se trata de regular una nueva tecnología. Bueno, brevemente, unos 20 segunditos para cada uno, algún comentario final, alguna recomendación final que quieran hacer a los asistentes en materia de criptoseguridad. Bueno, bueno, yo lo que diría de forma general, pues es educación, ¿no? Cuando hablamos del mundo en el cual estamos, blockchain, criptomoneda, es un mundo nuevo, complejo. Importante educarse lo más que se pueda. O sea, existen muchos foros hoy de educación, participar a eventos como estos. No es magia, ¿no? O sea, hay que intentarlo, abrir un hot wallet, un co-wallet, ver si en algún momento quieres dejar tus activos autocustodiados por un tercero. Tienes más activos, más inversión y pruebas, temas de autocustodia. Y al final, lo que quería decir también con Arculus, bueno, si tienen interés, pues hay mucha información en la web. La pueden encontrar en This is Arculus, en las redes sociales, en GetArculus. Y finalmente, como mensaje final, you know, not your key, not your crypto. So, no es tu llave, no es tu criptomoneda. Entonces, es importante revisar esas estrategias. Yeah, I think I would just say, if any of the things that you heard from the conversation today, you know, please come see us. We're here, we've got a booth. I'm happy to figure out what your specific needs are and how things might work and fit together and have that discussion. So, thank you very much. Luis, para mí, cerrar. De mi lado, lo mismo, feliz de hablar con ustedes de cualquier otra cosa que les quede como duda. Y finalmente, siempre hay que estar alertas a nuestro entorno, así como físicamente estamos alerta de que no venga alguien a robarme. Pues, es lo mismo, ¿no? Estas instituciones, de manera personal, alerta de a qué le doy click, qué tipo de preguntas me está haciendo, qué tipo de persona. Solo eso. Bueno, muchas gracias a todos. Y solamente como último, tengo aquí un kit de Arculus. Si alguien está interesado, se lo puedo regalar para probarlo. Oh, son muchas. Entonces, bueno, ahí veo a… Ahorita canalizamos con Cristóbal. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, sigan acá en el Blockchain Summit.